Muy bien, bueno, hemos vuelto, hemos vuelto, hemos vuelto, a ver, armas acá no debo tener todavía nada, no, el spray y la cámara, no, bueno, vamos a ponernos la gorra, en el capítulo anterior se nos había salido, porque me fui a hacer el corte de pelo, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, ahí está, exquisito, muy bien, ah, tenía que tocar ok, no, a ver, una vida, a ver, porque yo toqué triunfo, triunfo, ahí está, claro, tenía que tocar el aquí, ahora sí. Ahora nos salimos, ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien A ver dónde nos quedamos Podemos seguir con suite Creo que esta tenía horario No, se servía el pad Uh, acá tengo que correr la carrera Ah no, tengo que obtunear el auto Tengo que tunear el auto Tunear el auto Uh, por Dios Dame la bici, dame la bici Me me susté, me me susté, dame la bici Un susto, fue un susto Tan 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 Por Dios, que justito me pasó No te bajes del cordón Llegué Perfecto Igual no tengo peso para nada Así que no lo puedo tunear Ah, loco lo do Listo, afuera No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, 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 no No, 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 no Ah, pero no, 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 no Ah, pero no, poca plata So you think you can low ride? Well, let's see what you can do See you later Peace out, Romy Stop, bese Te vuelvo a 50 pesitos nomás Bueno, tengo más Bueno Está, está chocada la puerta E yourselves E E Gracias. 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 ¿Qué? Dale. Bueno. La historia es importante. Vamos a hacer algo a short. Estás muy bien para empezar, eh? ¡No! ¡No! ¡Sus when has my brother been a low rider? ¡Sus we told me to keep her up! ¡Suscríbete al canal! 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 me la paso jugando el timpano acá con los autos correcto he loco hola jeffrey you got the wrong idea man there was just a prison thing I got plenty of muchachas on the outside I don't need your scrawny ass benignore him because I don't know what he talking about ay yo give me back my rhymes you think I'm gangsta you drop the soap sugar I don't know nothing ¿Qué pasa por estos lugares? 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 ah CJ don't be a stranger fool yeah for sure I'll see you around like a quarter pound, later I'm so excited for you! I can't even see any of you! I'm so excited to be here! I'm going to go to the top I'm going to kill the famous one I'm going to go to the top I'm going to go to the top El juez es terrible, ¿eh? Me mató el propósito. Pero si no se corren. Se lo pasan caminando por la derecha como si el juez... No sé. ¿Qué le pasa? Estaba diciendo que el 4 parece que es mucho más alto. ¿Te dejo un autito acá? ¿Te dejo un autito acá? ¿Quieres llegar a Jack o Murph? ¿Qué? 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 ¡Vamos! Aparte, gente Tu cousin viene aquí, de México Sí, yo y ella vamos mucho de vuelta Mucho de vuelta Ah, smoke, eres lleno de mierda No seas presidentes de nuevo en mi presencia, Carl Todo el mundo es mi cousin ¿Tienes que poner eso en la G? A correr, a correr A este hay que correr Ah, soy un virgen Olvídate Dale Ah, ya estaba cansada Muy bien No siempre sale así esta misión Pero bueno, joya que salió No salto, ¿no? No salto, ¿no? No salto, ¿no? No salto, no salto, no salto, ¿no? Amén ¡Suscríbete al canal! 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 No, no. Si te vas a hacer esto personal, no me cuento. Yo no estoy hablando en la gente. ¿Vale? No, no. No, no. ¿Qué malo? ¿Vale? ¿Vale? ¿Cuál es el otro? No. No, no. No, no. No, no. ¡Naaaaaah! Tengo que matar todos los mafios y que vamos a la noni A ver que no tenemos que escapar A mí está haciendo la noni ¿Está la noni? Sí Están 3 misiones con los mafios así No, 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 no No, 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 no Hey, you better clear out, CJ I don't want those crash fools trying to pull you into some shit All right, homie, you be careful with those cats I'm gonna see you later No hay problema Vamos a comer Vamos a subirle un poquito la vida Porque Me van a cagar a tiro ahora En esta misión que viene se va a complicar No comamos mucho porque sino va a vomitar este buen hombre Si comemos muy seguido te vomita todo en la cara Y eso baja el peso hace que el peso baje yo arma, se arma no, igual me dan un arma con valencia simplemente necesito tener vida este esto debería no ser otro Si Arran no, esto es solamente para mi casa tengo que ser honesto CJ tenemos que ir a una pesada pesada ¿por qué se van a tomar? ¿sabes? ¿sabes tanto pesada que se van a bajar? familia vienen de vuelta balas puso base rusha en casas ¡¿QUÉ?! 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 ¿Quién está ahí?! ¡¿QUÉ?! ¡¿QUÉ?! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí hay agua Ahí hay agua Ahí hay agua Ahí está Ahí va Ahí va Ahí Ahí está Luz 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Eres más agua? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, mierda! ¡Oh, hombre! ¡El carro se encontró el rato! ¡No me digas! ¡No! 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 ¿Papi se cayó? ¿Papi se cayó? Sí, papi se cayó ¿Y Lonnie cayó? También Sí, se fue a hacer Lonnie Sí, se fue a hacer Lonnie No daba más ¡No! 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 ¡Y feliz! Carlos ¡No! ¿Vale? ¿SE si se han Oh, no, 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 no. No, 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 no. Muy bien. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. y 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 No hay una bici por acá, ¿no? No hay una rinita, no, no Todas cañas de pesca, cañas de pesca, ahora hay un grafiti Vamos a esperar un momentito Si vos lo podrás empujar, ¿no? Vosotros tenemos algunas pilas, pero no sé si Ahí estaba, viste lo teniendo, le damos con ella Ah, súbita es la misma que llamar y está en la locura ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!